Esa es cuando yo estaba ahí en mi casa haciendo en la Sierra Ecuatoria Yo agarré esas masas, mire esas masas Ah, pero estabas vencita, abogado Nadie ha recopilado a gente como yo Si, de verdad, abogado Oye, a ver, este es un video de cuando era alcalde, ah Claro, cuando era alcalde, mire esa pinta Era más joven, era más estuco Y ahora no, no estoy flaco, no tengo ni pelos en la axila Y era estuco, masquebolista era yo, deportista siempre De verdad, abogado, si De, ay, ay, abogado, ¿por que estas con esas esposas? Esa esposa, es, lo que me hace, es, es, es cuando me colgaron de los pulgares Cuando la oligasquía me ha agarrado de los pulgares, así que guito Así que guito, yo ¿Qué? ¿Qué atacó? ¡Ah, es aquí! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla en serio! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tú también! ¡Casi me matas! ¡No! ¡Pues a tú también, pues abogado! ¡Ay! ¿Cuál es esa época que yo? Bueno, ya... ¡Ya, ya, ya! Vamos a inicializar el sistema... ¡Quiero hablar con mi masa! ¡Quiero limpiar! ¡Póngamela! ¡Con los pobres del patriarco! ¡Porque yo te amo! ¡Ecuadores! ¡Te amo! Ponga la clave abogado ¡Ya volteate de una! ¡Ahora! ¡Volteate! ¿Qué? ¿Hable en serio? ¿Abogado? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ahorita? No, pues abogado... ¡Siempre con lo mismo usted! ¡Volteate para que no vea mis claves! ¡Ah! ¡La clave! ¡Ah, ya! ¡Pues se me refiero! ¡Está bien! ¡Cuidadito! ¡Ya está bien! ¡Cuidadito de que vas tejiendo el círculo! ¡No! ¡No! ¡Jamás abogado! ¡Jamás al círculo! ¡Jamás al círculo abogado! ¡Listo! ¡Papando Brasil! ¡¿Cómo sabe mis claves?! ¡Mire que usted estaba hablando de eso todo el día, pues abogado! Que usted se quería ir a Brasil, a la misa del Papa, ¡Ah! Bueno, vamos a ver ahí... ¡Con los pobres! ¡Con mi masa! ¡Tuerca el tornillo! ¡Tuerca el tornillo! ¡Mira! ¡A ver! ¿Dónde nos escriben? ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡A ver! ¿Quién escribe? ¡Miren Miano Belludo! ¡Pastor! ¡Venga! ¡Hagámosle caso! ¡Obeja! ¡Obeja! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué haces tú?! ¡Dice que le miren, que lo tiene velludo! ¡Así se llama! ¡Miren! ¡Ah! ¡Así se llama! ¡Miren! 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 ¡Miren Miano! ¡Como el actor! ¡Como el actor de Miano! ¡Beludo! 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 Bueno, ¿qué le dice la muchacha esto? ¿Qué le dice? Dice, se acaba de morir mi suegra y dice ¿Qué me sugiere? ¿Qué frase me recomienda que ponga en Epitaphio en sus lápidas? ¡Uy! No, eso es delicado ¿Cómo que no yo? Esas son cosas personales que se ponen en el... ¡Yo soy el maestro en decir las cosas! ¡No, abogado! Te voy a encomendar algo, en la lápiz de tu suegra tienes que poner lo siguiente, sabias palabras ¿Qué le va a poner? RIP ¿Quién? Ágale en serio, por favor, si eso está en todas las lápizas, ¿cómo le va a poner? Claro, eso es lo más común, déjame terminar Tienes que poner RIP, RIP, hurra RIP, RIP, hurra ¡Ay, salud! ¡Déjelo volver! ¡Déjelo volver! ¡Déjelo volver! No sé para qué, pero déjelo volver No, 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 está bien, sigamos abogados ¿A quién más le escriben? ¿Qué más? ¡Karen Alga! ¡Uh! ¡Karen Fanesca! ¡Sí! Oye, respétame Pero mire, respétenme usted, pues, usted comenzó, pues ¡Karen Fanesca! ¡Karen Fanesca! Mire, está bien que yo sea cachetón, pero no me diga así, pues ¡Qué estoy diciendo! Mira, así se llama ¿Qué? ¡Karen! ¡Alga! ¡Karen Alga! ¡Ah, perdón! Perdón, abogado, discúl ¡Karen Alga! ¡No, no, respeto! ¿Qué te pasa? No, no, bueno, ¿qué le escriben a la Karen Alga? ¡Cuidadito! Dice así El de la troncada, la troncada, la troncada, la troncada, la troncada, porque la mujer de la troncada es redrica, tiene troncues cura, ¡ah, eh, abogado! Cuerco, gris, troncues, cuerpo de la mujer es la troncada, troncadaso de mujeres Y dice, mi hijo está estudiando inglés, abogado Y quiere traducir la palabra El gato se cayó al agua y se ahogó Así es sencillo Vea, mire, eso sí se soluciona así como un solo dedo Lo voy a desconectar Va a quedar mal, abogado, usted no sabe inglés No se hable inglés, ¿qué te pasa? No sabe inglés, abogado Le voy a traducir esa frase A ver, ¿cómo se dice el gato se cayó al agua y se ahogó en inglés? The cat caught a plum in the water Blum, blum, blum And no more meow, meow Un solo toque Un solo toque Y que no vuelva Un solo toque, no se vuelva ahí en el sistema, abogado A eso me refiero Vamos a ver la siguiente, ¿qué nos piden? ¿Qué más nos escriben? El mire del suburbio, de la 29 de Oriente Claro, yo me acuerdo cuando yo era peladito Usted hacía las payasas Digo, las reuniones, los de show, el mítico ahí Las masas que se envidian Los otros partidos El cobarde sin palabras que se envidia Que jamás ha podido conectar tanta gente como yo en la 29 de Oriente Ese cobarde sin palabras, pobre hijo de... ¡No! ¡Abogado! 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 ¡Cállese, abogado! ¡Abogado! ¡Cállese! Mejor hable de la mujer del suburbio ¿Cómo es la mujer del suburbio? La mujer del suburbio es rica Es chola rica, es chola rica Chola resabía, pero es rica La mujer del suburbio Bueno, bueno, ¿qué le escriben? A ver, ¿qué nos escriben? Dicen A ella quiere que le cante una canción al ídolo a Barcelona Barcelona que ha ido, mi hijo Mira, Barcelona, tengo el planillo ¡Ajá! ¡Barcelona la tengo siempre! ¡Bastorcito Chucho! ¡Aquí está! ¡Vengase! Vamos a afinar Para mí, Barcelona, adelante Al son de los videocundos Y dololololo ¿Cómo te explico cuánto te amo yo? ¡Que a dónde vayas siempre estoy yo! Pero será por Skype, abogado, porque usted regresa a la parola Y vaya al Monumental, está bien difícil Está bien difícil ¡Porque eres malo! ¡Porque eres malo! ¡Porque eres malo! ¡Porque eres malo! ¡Lista! ¡Eres peor que el cobarde sin palabras! ¡Pobre hijo! ¡Porque no lo 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 lo! ¡Llámese! ¡Papá, bolas! ¡Papá, bolas! ¡Papá, bolas! ¡Papá, bolas! ¡Papá, bolas! ¡Llámame a las profesionales para quitar el coraje! ¡Papá, bolas! ¡Papá, bolas! ¡Después me da infección! ¡¿Qué hablas? ¡Las bailarinas! ¡Las bailarinas! Oiga, son griegas, ¿eh? ¡Antígona! ¡Lisistrata! ¡Venga, venga! ¿A vos? ¡Sí! ¡Está listo! ¡Vamos a bailar el rock de la cárcel! ¡Ponme ahí! ¡Ponme la cosilla! ¡Ponme rápido, Messi! ¡Ponme la cosilla! 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 Gracias por ver el video.